Disfruten su estancia en el campamento Si mucho, este lugar es muy relajado y aparte de que tiene campistas muy bonitas Oh pues, gracias Ahm, Babi, ¿dónde está Isa? ¿No va a desayunar? Se quedó dormida y de todas maneras no creo que esté con nosotros en todo el día, ni mañana ni hasta el concurso ¿Por qué? Ehm, ella es una de las participantes y quiero que todo salga perfecto Por si no lo saben chicos, Isa es mi compañera de cabaño y mi mejor amiga de toda la vida Mmm, interesante, ¿cuántas más de ella? ¿Por qué? ¿Curiosidad? ¡Gracias! 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 No tengo cabeza para Victim Rush en este momento. Tamara ya ha de haber llegado y en cualquier momento ella vendrá... ¡Amigui! ¡Tami! ¿No estás feliz de verme? Pues claro que sí, no sabes cuánto te he extrañado. Ay, lo sé. Yo también me extrañaría. Así que... ¿Eres tu prima? Sí, yo soy Alicia. Genial, ¿vale? Quiero saber algo. Ya sé que eres la más popular aquí, la más querida, la que todos quieren. Conoces a todos, ¿no es así? Obvio. Escuché que los Jonas Brothers están en el campamento. Llegas tarde. Los Jonas dejaron el campamento hace poco. Oh, qué triste. Y cuéntame, ¿quién estuvo con ellos? ¿Por qué quieres saberlo? ¡Curiosidad! Queridos blogueros, les habla la chica nómada. Esta vez lo hago desde Malibu. Me embarqué en una nueva aventura, es decir, mudanza. Aunque me gusta más llamarlo aventura, así que espero que me acompañen. Sé que desde hace dos años no hablamos de la manera en la que lo solíamos hacer, pero ahora te necesito. ¿Qué dice tu novia de que lo ganaste con otra? No deberías ser tan tonta. Eso lo dices porque te gustaría estar en el lugar de alguna de esas chicas. ¿Qué? ¿Estás loco? A mí no me gustan los muñequitos artificiales como tú. ¿Cómo me dijiste? ¡Muñequito artificial! ¿Te lo repito? No tientas a tu suerte, Lizzie. Eres un altanero. ¿Crees que así llegarás a alguna parte? Primero que todo, no me llames Lucy. Odio que me digan así. Segundo, no te he dado confianza para que me andes aconsejando. Mejor no te metas conmigo. ¿Sabes? Yo no sé qué es querer. Todavía no ha llegado la persona por la cual yo pueda decirte quiero. ¿Así que por eso siempre vas de flor en flor? Bueno, sí, se puede decir así. No es la última persona con quien quieres meterte. Te equivocas. Eres la primera. Si quieres conocer más de Esta es mi vida, solo tienes que pasarte por este canal. María Lejita 0312 Produce. No te la puedes perder. ¿Nicole? ¿Qué pasa? ¿Supiste algo? Olvídate de Nick para siempre. ¿Por qué? La chica de quien se enamoró. Lo amo en serio. ¿Cómo sabes? ¿Ya hablaste con ella? No, pero fue mi compañera en la escuela. Y todos le hacían full y precisamente por estar enamorada de Nick Jonas. Entonces, ¿sí lo ama? Sí. Nick en serio quiere algo con ella. Tamara, no puedo. Escucha, no puedo y no voy a dejar ir a Nick tan fácil. ¡Oh, Mickey! ¡Ya olvídalo! Al fin te estuviste engañando a Nick en todo el verano antes de que él volviese. No me importa. A mí nadie me vota y menos por una fan loca que conoció en un estúpido y sucio campamento. Te juro que si Nick trae a esa zorra a los ángeles, no le va a durar mucho su fantasía de cuento de hadas. Pues, ya somos dos. Por Dios. Ahora que los chicos están ensayando, ¿tenemos tiempo para platicar? Gran idea. No sé mucho de ti. Y ahora que dice Ignora a casi todos, sería bueno tener una compañía. ¿Babby, estás bien? Eh, sí. ¿Por qué tendría que estar mal? Bueno, todos sabemos que tú y Joe tenían algo y ahora que se fue, tú... Alison, no digas nada. Yo no tendría por qué ponerme mal. Yo sabía que esto pasaría. ¿De qué hablas? Hablo de que pasara o no pasara algo entre Joe y Joe. Yo sabía que él se iría. Pero todos veíamos cómo actuaban cuando estaban juntos. Bobby, se notaba que se querían. Y yo aún lo quiero, pero lo nuestro es imposible, Alison. Él vive en LA y es famoso. Yo vivo en Napa y soy... Una futura abogada graduada de Harvard. Pues sí, pero ¿por qué estás como sin nada? Poniéndome mal y encerrándome en mi cabaña. No voy a hacer que Joe vuelva. En estas alturas, con tantas chicas a su alrededor, ya no se acuerda de mí. ¿Baby, te han dicho lo negativa que eres? No tienes ideas. Si te quedas conmigo. Vamos, entra. Vamos, entra. Vamos, entra. Fuera de servicio. Te vi llorar bajo la lluvia. Joe, tú y Nick me están volviendo loco con sus cambios de humor. ¿Estás bien? No me sacó Bobby de la mente. Realmente lo siento, Joe. Tú sabías que esto pasaría. Tal vez no pronto, pero al acabar el campamento... Yo no quería a Bobby solo por el verano. Yo la quiero para siempre. Está algo difícil. Quería traerla aquí. Yo le daría estancia a Joe. ¿Tanto así? Es que ella es diferente, bro. Jamás había conocido a alguien como Bobby. Es inocente. Tierna. Muy, pero muy tierna. Y eso me gusta. Quiero estar con ella para siempre. Yo no puedo estar sin ella. En serio, no puedo. No será un capricho como lo fue Ashley. No, Kevin. Amo a Bobby. De eso estoy seguro. Perdón, Joe. Pero es arriesgado que vuelvas allá. No por mucho. ¿Escuchaste todo? Lo suficiente. Yo también quiero volver. Chicos, no. Tengo que ver la presentación de Isa, Kevin. Ni tú ni los paparaxis van a impedírmelo. Estoy de acuerdo. Bien, pero van al concurso y se regresan ese día. ¿Qué estás haciendo? Tengo de estar preparada para cuando vea alguno de los de Big Time Rush. Alicia, no tienes oportunidad. Gracias, eh. Soy sincera. Vale. ¿Podemos hablar un segundo a solas? O lo que quieren es que me vaya. No se preocupen, yo me iré y luego... Corre, voy a buscar a Big Time Rush. Vale. ¿Por qué no me dijiste que te vienen cargando de ser un asistente? O lo había olvidado. Aparte, vi la lista de participantes y tu nombre está tachado. ¿Por qué? Verás, mi prima Alicia tiene el sueño de convertirse en una gran cantante famosa y esta es su oportunidad. Así que quiero que gane. Y si yo participo, le quitaré el puesto. Ay, vale. Qué generosa. ¿Y seguro que tu prima lo hace bien? Claro. Si es como yo, solo que menos bonita. ¿Me emitiste el concurso? Sí, agradecemelo luego. Valentina, yo no canto. De hecho, una vez... Tranquila, Alicia, yo no espero que ganes. Simplemente te puse de excusa para que Tamara no se burlara de mí. Se burlara de mí, porque en serio no canto. No dramatices, lo harás bien. Por Dios. ¿Hola? ¿Hola? Isa. Espera, no escucho nada. Nick. Maldita sea. ¿Cómo va la canción? Bien. ¿Qué tiene? Hace rato ya, Monica. ¿Sí? Pero se cortó la llamada. Oh, Isa, sabes que es difícil. Lo extraño mucho. Lo sé, Isa, pero... Pienso que deberías de olvidarte ya de él. Ya sé a lo que vas, Babi. Pero no voy a escucharte, ¿sabes? Desde que conociste a Joe, habías cambiado. Ya no eras esa chica negativa al que todo le ponía un pero. Pero... Déjame terminar. Y ahora que Joe no está, ya volviste de negativa. Es que... Ya, no escucharé. ¿Qué caso tú no extrañas a Joe? Claro que sí, pero... Yo sé que lo volverás a ver. ¿Será mejor que vaya a ver quién es? Hola, ¿está Babi? James Maslow. Hola, tú debes de ser Isa. Perdónala, sé que se muda cuando está enfrente de un famoso. Bueno, es un gusto, Isa. Babi, ¿quieres salir? Claro, vamos. ¿Isa, vienes? Tómale eso como un sí. Hola, chicos. Miren, quiero presentarles a Isa. Isa, ellos son Kendall, Logan y Carlos. Chau. Tómale eso como un sí. Chao.